a mis hijados, sí señor, a todos los niños locos hoy, en ese bonito programa, vamos a pasar a ese rol, sí señor, de ese lado, y vamos a presentar la música que nos dice aquel éxito para mi compadre, producción de Cendillo Sacacán, de Osorio, sí señor, vamos a bailar el tema que se llama, se titula, y nos dice, vamos a bailar sabroso el tema que se llama, se titula, vamos a bailar, el tema que se llama, vamos con el sentimiento, vamos con el romántico, el centro de la misa nos dice, que bailen los niños locos ese, vamos a bailar y dice, que bailen las luchas, que bonita gluza si quiere, tristeza si, aquí viene lo que dice, oh, 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 oh de parte del banco toda la gente de San Juanito de aquí son alco siempre grande ya llegan los churrotes por eso de merecer fantasía vamos a ver esa noche la familia mexicana y presente para quien esa es la para el banco para el chino ese paso es para el viquito para quien para mi hermano vamos a bailar fantasía latina se llama adiós 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 muchos muchos los critican y eso y eso nunca se los vamos a perotar 2015 San Juanito de aquí son tan con los niños locos naciendo si uno suele se siguieron las 5 de mayo se vieron aunque les duela son panes lo pago para el lobo para el bozo el que se para el zoe para el corona llegó el idioma que llope ese que se cruzó las para el pica para el lobo y para el mascarilla llegó ese es para el boqui picos para el pasas wichos para el lungi furchio vamos a bailar ese bros del mejor río de la nación ese gracias mi placa se ahorra esa loca para quien para los churros los niños locos y quien ahí está para los espacios los niños locos el admirador cafeteros chicos forever ahora el cuadro para quien toda la gente de papás lo dice diablo menos velenas una roja loca ya llegó el melenas hecho un fatima gracias para el melenas fantasía latina latina de papás como dices porque no fueron robados esos asientos no por razones no por razones no por ejercer de escuadrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!